en este vídeo quiero mostrarles estos case que son los rugged protective covers en este caso este para el s20 plus y este para el s20 ultra pero sólo quiero mostrarles los colores como vienen porque se lo voy a poner a este s20 plus que ya han visto en el canal he utilizado bastante tiempo esta led wallet case que también tienen vídeo en el canal y ya es momento de cambiarla por esta de aquí que ya me llegó que vamos a presentarlo ok y abrimos aquí con las instrucciones dice que primero posicionamos arriba y luego presionamos abajo así que está excelente es prácticamente el mismo tono de gris bueno no es el mismo tono pero a lo que me refiero es que también es en gris así que como veíamos arriba y luego aquí abajo ok muy bien evidentemente le calza como un guante digamos que me gusta porque deja un sobresalto sobre la cámara que este no es que no lo deje porque así se nota aquí pero no es tan pronunciado como el de este case que evidentemente lo va a proteger más de igual manera si notan hay un reborde por toda la pantalla que si cae de esta manera pues lo va a proteger y se ve bastante bonito me gusta la verdad y que por eso fue que decidí cambiarlo para mostrarles también el s20 ultra ahorita no tengo el s20 ultra aquí conmigo porque ya pues el mío yo no lo tengo se queda solo el de un amigo que es al que le voy a dar este case pero si ven son muy similares las mismas las mismas texturas los mismos logos los mismos certificados solo que evidentemente el color cambia y cambiar la posición de las cámaras y todo esto pero en sí solo cambiaría el color solo se diferenciarían pues en el color vamos a volver a ponerle esto arriba y luego abajo muy bien me gusta porque tiene estas dos patitas que se pueden colocar así y esta esta otra espero que funcione muy bien este cobre y así no se puede colocar así que queda más acostado y si al contrario es esta pues no esta no funciona ok esta de aquí arriba no funciona solo para colocarlo así de ladito y esta no funciona para colocarlo de ladito o así vertical y que opinan vale la pena por 7 dólares quien sea y Zailia Oooh ya y y y